La violencia en México no cesa. En este estado quedó el vehículo policial después de una emboscada a plena luz del día. El motivo, una supuesta venganza por la muerte de un narcotraficante el 23 de marzo en una operación policial. Los 15 muertos son agentes de Fuerza Única, un cuerpo especial creado por el gobierno de Jalisco para encabezar la lucha contra el crimen organizado en la zona. Los hechos del día de ayer en Solletán, así como el homicidio del director de seguridad pública de Zacualco de Torres, registrado el día de ayer en el municipio, corresponden a una nueva acción reactiva de la delincuencia organizada. Solo en 2014 en Jalisco se registraron, según cifras oficiales, más de mil homicidios relacionados con el crimen organizado. Horas después de la emboscada, también fue asesinado Miguel Ángel Caicedo, jefe de policía del municipio de Zacualco de Torres, también en Jalisco. Estas noticias dejan claro que uno de los máximos problemas de México, el crimen organizado, está lejos de solucionarse. Gracias.